Un abrazo y hasta siempre. El nombre que le dieron en la casa, tenía un pasado ideal para no acordarse, y mamá de cumplir cuando amenaza. Los fuertes se llamaban Margarita, los viernes por las noches ya era donar. Me encanta esta música de Arejona, y además cuando vamos a sus conciertos nos sorprende siempre con algo nuevo, supera cada vez una presentación a la otra. Así que muchas felicidades en este nuevo lanzamiento y por escogernos para lanzar esta canción.